Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIA Sebastián Fell y no es un error, vamos a ver exactamente la misma partida que vimos en el último video pero va a estar enfocada para jugadores un poco más avanzados por eso les recomiendo, si no vieron el último video, véanlo, abajo en la descripción voy a poner el enlace para que puedan entender un poco de qué va la partida y para que puedan también ejercitar un poco ustedes y la idea para los suscriptores más avanzados es que esta no sea solo una clase sino que sea un poco más entrenamiento que ustedes analicen primero la partida y después comparen sus análisis con los míos sin más preámbulo, empecemos con la partida, como sé que ustedes ya la vieron no voy a decir quién fue Rubinstein y no voy a decir nada de la apertura hasta el primer momento interesante que se produjo cuando el blanco decidió jugar al fil por F7 como dije en el video pasado, el negro podría haber jugado en vez de caballo C6 en roque corto y en realidad se hubiera evitado este fil por F7 pero tampoco parece ser tan trágico al fil por F7 lo que sí es cierto es que la jugada de rey E7 que hizo el negro que es muy interesante en la práctica objetivamente no es nada buena y el negro debería haber comido el alfil es verdad que esta posición después de rey por F7, dama C4 jaque rey E8 y dama por C5 parece no ser muy buena pero el negro tiene la fuerte caballo por peón que es bastante obvia no solo recuperando el peón sino tocando la dama la dama tiene que irse dama E3 parece bastante lógica tocando el caballo y acá la clave es caballo D6 que en realidad lo importante de esa jugada es que evita que el peón de E5 se caiga si el negro come caballo por E5 caballo F5 termina siendo una jugada muy muy fuerte porque no solo toca la dama sino que además recordemos la dama tigre frente al caballo sino que también prepara dama H4 y ahora contra G3 se puede jugar caballo por G3 entonces acá el blanco tiene algunos problemitas no hay descubierto bueno caballo por C6 jaque es mala por caballo por dama y a caballo por dama caballo por C2 jaque y se cae en la torre de A1 y el negro van a material entonces después de caballo F5 el blanco tiene que jugar dama E2 y ahora caballo D4 es interesante caballo de C a D4 es una jugada interesante pero dama H4 directo es todavía mejor porque como dijimos si G3 viene caballo por G3 entonces el blanco tiene que jugar rey D1 y después de caballo de F a D4 el blanco está medio forzado a cambiar damas porque si no la dama está bastante peligrosa recordemos que tiene que defender el caballo y entonces contra por ejemplo caballo F3 caballo por dama caballo por dama y alfil G4 es claro que el negro tiene sobrada compensación por el peón el blanco tiene un peón de más pero el negro tiene una muy fuerte iniciativa y un enorme desarrollo entonces esto es bastante peligroso por el blanco sinceramente es por eso que volviendo a caballo D6 el blanco no debería comer el peón central y debería apurar un poco el desarrollo como por ejemplo en Roque Corto y la verdad es que el negro no está tan mal en esta posición incluso Stockfish evalúa que la posición está completamente igualada no me resulta tan sencillo principalmente porque recordemos que el rey negro se movió el negro no pudo enrocar si el negro pudo enrocar el negro está mejor juego dama E7 sacó la alfil en roco largo y el negro está mejor obtiene más espacio mejor desarrollo bla 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 no puedo enrocar lo cual hace un poco más difícil la evaluación de la posición pero no parecería que el negro esté tan mal principalmente por la enorme ventaja en desarrollo que tiene el negro el blanco todavía no movió ninguna pieza del franco de dama entonces difícilmente pueda atacar al rey rival entonces contra el fil por F7 el negro debería haber comido ese alfil con una posición complicada por delante pero probablemente sin ventaja para ninguno de los dos en cambio rey E7 es una jugada muy peligrosa y la jugada del fil B3 que hizo el blanco es muy muy buena no solo porque el alfil pasa a estar defendido sino porque crea amenazas también que el negro parece que no llegó a ver es interesante que esta partida esta partida es una partida no muy conocida yo la saqué de un libro de Tartacobor que se llama Sugestiones para la Estrategia Georesística es un librito muy muy chiquito que lo compré hace muchos años incluso lo compré sin tapas estaba usado y en mal estado pero las hojas internas estaban realmente muy bien y es un libro muy muy interesante que tiene un montón de temas de aperturas, de tácticas es un libro chiquito pero abarca un montón de cosas es un libro que me gusta mucho el que le he sacado mucho jugo y en ese libro Tartacobor dice que al fil B3 es una pérdida de tiempo es una jugada que le permite al negro ganar la iniciativa y Tartacobor sugiere en vez de eso la jugada C3 es interesante que C3 es una jugada que está muy condicionada por lo que viene después recordemos como ya vieron en el video pasado que el negro después jugó caballos D4 entonces Tartacobor sugiere C3 para evitar caballos D4 pero C3 es una jugada mala directamente porque ahora Rey por F7 es mucho más fuerte que antes ¿por qué? porque después de Dama C4 hack Rey D7 Dama por C5 el hecho de que Blanco haya ganado un tiempo jugando C3 le permite al negro la durísima jugada Dama D3 que es molestísima no solo tocando el peón central sino impidiendo que todas las piezas de Blanco de Dama se desarrollen me hace acordar de una partida muy famosa de Morphy contra Polsen en donde Morphy le mete una Dama D3 que paraliza toda la posición y después le entrega la Dama con Dama por H3 es un pequeño lujo pero Dama por F3 perdón pero acá el Blanco está muy muy complicado tampoco puede enrocar esa Dama ahí es muy molesta entonces probablemente Blanco tenga que jugar Dama E3 para sacar la Dama pero el negro ya puede cambiar y comer N4 recuperando el peón y sinceramente me parece que la posición del negro ya es favorable tiene más espacio tiene mejor desarrollo y el alfil de Blanco de C1 que es un alfil muy malo entonces es interesante que la sugerencia de Tartacover C3 totalmente condicionada por cómo siguió la partida es una sugerencia muy muy mala y que incluso sabiendo de la fuerza que tenía Tartacover como jugador dudo que él hubiera jugado C3 en una partida es un análisis tal vez un poco ligero que hizo de la posición en vez de eso el Blanco este jugador anónimo juega alfil B3 que es una jugada muy fuerte y el negro decide jugar caballo D4 que según las palabras de Tartacover le permite al negro ganar la iniciativa lamentablemente eso no es cierto porque Blanco acá tiene una jugada muy fuerte que no la hizo en la partida por supuesto como ya les dije la idea es que esta partida la analicen previamente antes de ver este video pero en caso de que sean personas muy vagas y que no hayan seguido mi consejo les recomiendo que acá pausen y traten de encontrar que debería jugar el Blanco ahora sí les puedo decir que la jugada correcta es Dc4 Dc4 es una jugada muy fuerte ¿por qué? porque amenaza del fil pero también amenaza un jaque en F7 muy molesto noten que uno recomienda siempre en la apertura no mover varias veces la Dama pero en este caso no es un movimiento aleatorio de Dama es un movimiento que plantea amenazas concretas dos amenazas por si fuera poco y obliga al negro a empezar a defenderse recordemos que Blanco ya tiene un peón de más si además gana la iniciativa entonces ya tiene una ventaja muy grande y acá el negro tiene que estar tiene que tener mucho cuidado probablemente lo mejorcito sea caballo por D3 eliminar al alfil para que ya no existan los problemas en F7 pero después de A por el alfil de C5 está amenazado así que el negro lo tiene que defender con Dama de 6 y acá el blanco tiene varias formas de continuar la partida el único problema que tiene Blanco además de no es el único porque también tiene un problemita de desarrollo pero el otro problema que tiene es que no puede enrocar por el alfil de C5 entonces acá el blanco tiene varias formas de afrontar la posición a mi entender lo más humano es desarrollarse y jugar caballo C3 y contra por ejemplo bueno caballo C3 no solo desarrolla sino que también hay que tener cuidado con posibles toques como caballo B5 recordemos que la Dama tiene que defender alfil y está ahí un poquito atado y contra básicamente cualquier jugada de desarrollo como por ejemplo alfil D7 acá me gusta mucho la idea D4 que no sé si objetivamente es lo mejor pero me parece que en la práctica esto es muy bueno el blanco intenta no intenta en realidad el blanco entrega o devuelve en realidad el peón que tenía además para terminar el desarrollo y ganar la iniciativa la idea es que después del fil por D4 jugará el fil G5 y el blanco ya está amenazando caballo D5 está amenazando torre D1 y ahora de pronto si comparan la posición con como estaba antes ahora es el blanco el que está creando amenazas es el blanco el que ganó la iniciativa y es el blanco incluso el que tiene una pequeña ventaja en desarrollo no porque tenga más desarrollo sino porque tiene mejor desarrollo las piezas blancas están mejor ubicadas que las negras el negro tiene piezas clavadas el fil D7 que tampoco es ideal esto esto es es muy muy bueno para el blanco y es claramente ventajoso ahora si son jugadores más tipo computadora contra D6 el blanco acá la jugada objetivamente más precisa es dama E2 esta para mí es una jugada muy difícil porque la dama estaba en E2 hace dos jugadas la pusimos en C4 y ahora vuelve a E2 o sea parece que estamos haciendo cualquier cosa pero es muy lógica la idea de blanco es contra cualquier cosa por ejemplo el fil G4 jugar D3 y después jugar el fil E3 y vas a poder enrocar y el blanco al tener ese centro tan sólido y tan bien defendido sin realmente debilidades el negro no puede entrar y no puede aprovechar la pequeña ventaja de desarrollo que tiene en este momento recordemos que la ventaja de desarrollo por sí sola no gana es necesario abrir líneas para que esas piezas puedan meterse en la posición rival y crear amenazas serias y en este caso eso no parece posible esta continuación repito me parece muy inhumano hacer D4 y D2 pero es objetivamente lo mejor igualmente la otra variante que vimos antes también es muy buena y también dejar el blanco probablemente ganado entonces contra caballo D4 el blanco cuando D4 hubiera quedado muchísimo mejor tal vez objetivamente ganado entonces eso nos muestra que el rey E7 que jugó el negro en vez de comer al fil fue una mala decisión aunque en la práctica le llevó al negro a ganar una partida muy bonita objetivamente no fue una buena jugada pero el blanco no lucha por la iniciativa y yo creo que ese es el mayor problema del blanco no solo el desarrollo que es un problema concreto sino que en la práctica la partida el blanco la va a perder por jugar de forma pasiva y por no luchar por la iniciativa en esta posición juega caballo por D4 como ya vimos y el negro retoma Ddama con la sencilla idea de continuar con el fil G4 como pasó en la partida y desarrollar todas las piezas y además obviamente amenazando el peón central entonces el blanco juega D3 para defender el peón que es nuevamente una jugada muy muy pasiva y que en este caso además no atiende a las necesidades de la posición el negro estaba planteando amenazas de las cuales era buena idea defenderse acá me parece que la mejor defensa era jugar D3 me parece lo más sencillo y la idea es que contra alfil G4 acá caballo B5 es una idea interesante si uno quiere confundir un poco al rival pero me parece que lo más sensato es jugar dama E3 y buscar el cambio de damas después de dama por E3 D por E3 y C6 contra el caballo blanco el negro tiene completa compensación por el peón porque la estructura del blanco es muy mala el perfil de C1 es muy malo pero el negro no va a dar mate y eso es un gran avance con respecto a la partida es importante mencionar que contra dama E3 el negro tiene que cambiar damas uno podría pensar que el negro puede jugar por ejemplo dama D6 evitando el cambio y amenazando la dama blanca pero esto en realidad es un error porque el blanco juega dama G5 que es increíblemente fuerte amenazando el peón de G7 y amenazando caballo D5 comer el caballo de F6 y el alfil de G4 que queda en el aire ahí de pronto hay varias amenazas tácticas muy fuertes que hacen que el blanco está ganado ahora aunque parezca raro pero no no hay forma de defenderse de todo esto entonces nuevamente nuevamente acá el blanco aún con pocas piezas plantea amenazas fuertes obviamente si el negro juega de forma descuidada en este caso entonces contra dama por D4 con caballo por C3 el blanco obtiene muy buenas chances de igualar la partida no obtener ventaja una idea más ambiciosa e interesante puede ser torre F1 esta puede ser una idea interesante la idea obviamente ya con esto el blanco no pretende enrocar ya no va a poder enrocar corto y enrocar largo le falta un montón todavía pero la idea de torre F1 es defender F2 entonces ahora el fil G4 no es tan buena porque el blanco puede jugar dama C4 con idea de cambiar damas amenazando F7 y el negro ahora no tiene dama F2 esa sería la idea de torre F1 torre F1 es una jugada un poco más profunda una jugada profiláctica pero que activa la torre o sea que tiene un objetivo y trata de coordinar las pocas piezas activas que tiene el blanco así que torre F1 era también una idea interesante no le da ventaja al blanco objetivamente la posición si estando pareja el negro tiene compensación por el peón que es lógico con tanto desarrollo de más que te da compensación por el peón pero es solo compensación no está ganado los amigos de Patreon van a recibir esta partida con análisis y con análisis de esta jugada donde demuestra un poco que la posición del blanco se mantiene pero bueno el blanco jugó D3 como dije D3 es otra imprecisión porque viene el fil G4 y acá la posición del blanco ya empieza a ser un poco crítica ¿por qué la posición del blanco es crítica? porque así lo dice la táctica ¿cuál es la diferencia entre D3 y C3? que con C3 después podemos jugar D3 y ahora el blanco no puede jugar D3 es una idea completamente táctica o sea conceptualmente tanto caballo C3 como D3 las dos son jugadas útiles de desarrollo pero en posiciones en todas las posiciones uno tiene que calcular con cuidado y encontrar las mejores jugadas generalmente involucra una buena cantidad de cálculo y en posiciones tan delicadas como esta que tiene el blanco el cálculo toma una importancia todavía mayor y el blanco acá juega dama D2 con la cual pierde la partida el blanco todavía podía evitar perder jugando la intermedia C3 esta es una jugada clave una jugada muy importante porque toca la dama obviamente el negro no quiere perder la dama ni siquiera cambiar damas aunque en este caso ni siquiera se puede cambiar damas y ahora la dama negra se tiene que ir y ya no va a estar tocando F2 que es el punto neurálgico donde están yendo un poco las piezas del negro el negro tiene que retirar la dama dama D6 y ahora el blanco puede jugar dama C2 y no estorbar tampoco al resto de las piezas de blanco para que sigan desarrollándose es verdad que el negro ahora puede jugar torre D8 y después de por ejemplo caballo D2 dama por D3 con lo cual el negro recupera el peón y mantiene la iniciativa y mantiene la ventaja en desarrollo no hay duda de que el negro acá está mejor pero no está ganando y eso es algo muy 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 importante para para analizar la partida y para comparar con respecto a lo que pasó más adelante así que C3 era la única forma de blanco de mantenerse en la partida en vez de eso el blanco jugó dama D2 que es un error decisivo pero que el negro no aprovecha el negro jugó torre A de 8 que conceptualmente es perfecta trayendo más piezas al ataque pero dejando pasar una oportunidad de oro ¿cuál era la jugada que ganaba? bueno obviamente ustedes ya vieron la partida ya la analizaron ustedes así que no voy a decirles que paran el video en esta posición juega el negro caballo por E4 similar a lo que pasó en la partida pero en este caso gana sin ningún sin ninguna oportunidad para el blanco ¿qué es lo que está pasando acá? vuelvo a lo que dije antes ¿ventaja en desarrollo? es ventaja ¿gana la ventaja en desarrollo? no a menos que hayan un montón de pies de líneas abiertas y que la ventaja en desarrollo sea muy grande entonces el negro necesita abrir líneas a una costa de un caballo total el negro tiene dama y dos alfiles atacando todavía pero es muy importante abrir líneas si no abren líneas entonces esa ventaja en desarrollo no la van a poder aprovechar de la mejor forma caballo por E4 es terrible si D por E4 dama por E4 y el fuego cruzado de ambos alfiles de la dama de alguna torre que pueda aparecer por F8 esto es mate en muy pocas jugadas y se los dejo a ustedes para que lo calculen entonces a caballo por E4 el caballo no puede comerse pero la dama blanca está amenazada y amenazas en F2 parece que la mejor opción es dama E3 pero después de dama por E3 alfil por E3 alfil por E3 d por E4 y torre a D8 el ataque negro continúa la iniciativa continúa con igualdad material ahora se amenaza mate en D1 así que caballo C3 es medio forzado y ahora una jugada sencilla como C6 y el blanco está completamente paralizado esto es muy muy bueno la ventaja en desarrollo es impresionante el blanco no puede mover estoy tratando de pensar que jugada puede hacer el blanco pero no se me ocurre ninguna que no pierda material C6 es muy buena pero también pueden buscar algo más directo como por ejemplo alfil D2 jaque rey F2 alfil por C3 B por C3 torre jaque y alfil E2 y de vuelta la torre negra se metió en la segunda fila el alfil negro noten que evita que el blanco ocupe cualquiera de las dos columnas centrales abiertas la ventaja negra es completamente ganadora pero todavía es necesario un poco de técnica en el final o sea acá más allá de que el negro está ganado todavía hay que ganar la partida por eso esta hubiera sido probablemente la mejor opción del blanco entonces después de dama D2 caballo por E4 gana gana y no hay mucho más que decir pero torre A D8 es una imprecisión no es una imprecisión es un error porque le permitía acá al blanco el blanco como ya vieron juega H3 que es una completa basura pero en vez de eso si blanco hubiera jugado caballo C3 que no solo desarrolla el caballo sino que también defiende E4 y por lo tanto ahora ya no se puede hacer caballo por E4 ya ese sacrificio no sirve en esta situación ya no es tan fácil abrir líneas ya el negro al no tener ese sacrificio no puede abrir columnas no puede abrir diagonales no puede abrir líneas en general y por lo tanto ahora es muy difícil atacar de negra incluso ya no estoy seguro que el negro tenga una enorme ventaja por ejemplo si torre de H a F8 activando la última torre ahora es muy interesante la jugada H3 esta jugada es muy muy fuerte ahora sí antes parecía absurda pero ahora sí ¿cuál es la diferencia? que caballo por E4 ya no está ganando esa es la clave y el alfil negro no puede moverse fácilmente por ejemplo si el alfil H5 podemos jugar G4 y contra el alfil F7 jugar D2 y el blanco va a jugar alfil D2 y van roca largo y ojo porque el blanco está de pronto terminando desarrollo está consolidando la posición y el blanco tiene un peón de más así que ojo que no vaya a ser que el blanco esté mejor ahora entonces contra H3 el negro tiene que tratar de hacer algo rápido y lo único rápido que se me ocurre es caballo por E4 y caballo por E4 no gana pero hace tablas viene caballo por E4 dama por E4 D por E4 alfil F2 hacke similar a la partida ¿no? el blanco no puede comer con la dama porque viene torre D1 mate entonces tiene que jugar rey F1 y ahora hay perpetuo por ejemplo alfil E3 rey E1 alfil F2 y tablas noten que una jugada atrás el negro ganaba dejó pasar esa posibilidad y si el blanco se hubiera defendido correctamente el negro parece que no tiene nada más que tablas no digo que sea análisis conclusivo tal vez alguien encuentre alguna forma de que el negro obtenga algún tipo de ventaja pero lo que sí estoy seguro es que el negro ya no está ganado eso sí estoy seguro porque yo no lo encontré y porque el motor tampoco lo encontró y si fuera algo muy conclusivo el motor lo hubiera encontrado entonces esta jugada torre AD8 es una jugada conceptualmente súper correcta pero tácticamente errónea y pierde toda la ventaja en cambio el blanco jugó H3 lo cual permite caballo por E4 ahora sí con con un remate muy muy bonito en la partida como vimos el blanco comió el caballo jugó D por E4 pero eso permitió un mate con dama F2 y a dama por F2 torre D1 el blanco después de caballo por E4 podría haber evitado el mate pero en todo caso está mucho peor por ejemplo interesante es C3 esta jugada es interesante a prácticamente cada momento porque estás tocando la manera y estás obligando a hacer algo y acá probablemente la mejor continuación es dama F2 jaque dama por F2 alfil por F2 rey F1 y torre de H a F8 una muy bonita jugada porque el negro tiene un montón de piezas en el aire pero el alfil no puede comerse porque caballo G3 es mate así que única es D por E4 y por suerte otra ventaja es jugar C3 el alfil blanco defiende D1 entonces el negro no puede jugar torre D1 pero el negro sí puede jugar alfil E3 jaque y rey E1 alfil por C1 y si H por G4 alfil por B2 se va a caer la torre D1 y el negro obviamente está ganado con calidad y creo que algún peoncito demás entonces después de caballo por E4 el negro está ganado con C3 el blanco tal vez podría haber alargado un poco la partida pero no termina de funcionar otra idea podría haber sido Dama E3 pero después de Dama por alfil por alfil por H por G4 caballo G3 torre H3 y torre F8 por ejemplo defendiendo el caballo indirectamente por el doble en F2 también el blanco está en la situación crítica porque está muy muy falto de desarrollo y muy descoordinado también y el negro está jugando con todas las piezas pero bueno de vuelta esto ofrecía tal vez mayores oportunidades prácticas porque todavía el negro no ganó todavía tiene que definir la partida en cambio en la partida con ese bonito entrega de Dama el negro terminó ganando entonces espero que les haya gustado este video junto con el otro creo que los dos videos juntos son dos clases sobre el mismo tema pero para jugadores de distinto nivel obviamente en este en este video profundizamos muchísimo más profundizamos muchísimo más en lo que significa el desarrollo y cómo aprovechar el desarrollo pero también muchísimo más en la importancia de la iniciativa noten que el blanco en cierto momento estaba ganado y no logró ni siquiera obtener ventaja o plasmar esa ventaja en la partida porque porque no jugó por la iniciativa porque no creó amenazas porque jugó muy pasivo eso es muy muy importante y esta partida nos demuestra que aún con desventaja de desarrollo si creamos amenazas fuertes y logramos coordinar las pocas piezas que tenemos incluso podemos obtener ventaja así que espero que les haya gustado esta micro serie de dos videos y si les gustaron estos videos como siempre abajo en la descripción déjenme comentarios déjenme me gusta así yo sé que puedo continuar con ideas similares y obviamente también suscríbanse así no se pierden más de estos videos nos estamos viendo para más ajedrez acá en Estudio en Ajedrez adiós en Ajedrez Rodríguez ¡Gracias!